Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. ¡Ey! Cuánto tiempo sin veros, sin deciros nada, ha sido llegar a los 500 suscriptores y desaparecer por completo. Pero no, tranquilos, que aquí estoy yo, soy Jairo Fernández King 2, y en el vídeo de hoy os traigo una cosa interesante que me ha pasado. Bueno, antes de nada, recordaros que tengo el sorteo de los 500 sub todavía activo en el vídeo de aquí arriba que os dejaré, podéis entrar, y cuando ese vídeo llegue a los 100 likes, haré el sorteo. Más que nada, pues recordároslo, ¿vale? Que no se os olvide. Y diréis, ¿qué nos trae, soy Jairo? Pues bueno, hoy os traigo algo que tiene que ver con dos de mis aficiones, que son los juegos de mesa y también el mundo Marvel, que me encanta. Me cago en el vecino con el martillo. ¿Quién obtenga este martillo? Lo que voy, que hace una semana, los chicos de Rocket Lemon hicieron un sorteo en Instagram, y he tenido la suerte de que me haya tocado ese sorteo, ¿no? Entonces, ¿de qué iba el sorteo? Pues el sorteo era de una carta firmada por SalvaSpin. Bueno, más de una habréis llegado aquí y diréis, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Quién es SalvaSpin? ¿Y qué es el rey paparajote? Vale, os lo voy a explicar. SalvaSpin es un ilustrador que desde el 2008 trabaja para Marvel. Desde el 2012, SalvaSpin es uno de los ilustradores oficiales de Deep Pool. Aquí lo tenéis. El juego, el rey paparajote, ha ilustrado una carta, que es la que me ha tocado, firmada por él, que es la de, aquí la veis, la de Lemon Pool. Un limón con las mismas características que el personaje antihelo y de Marvel, y que estará en el juego, a modo de carta especial, un chorrico de limón. Y os seguiréis preguntando, pero Jairo, ¿y el juego de mesa del que nos hablas, cuál es? Bueno, pues es este. El rey paparajote es un juego de mesa creado por Jesús Guillén y ilustrado por Ana Marco, y en el cual consiste en defender una serie de territorios hasta conseguir cuatro puntos, y todos estos territorios tienen la particularidad de que pertenecen a la región de Murcia. Hay diferentes tipos de cartas, es un juego de cartas en el cual tendremos cartas de criaturas, en las que podréis encontrar héroes, personajes de la región de Murcia, conocidos como Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, Isaac Peral, el inventor del submarino, gente como Paco Raval, actor murciano, como Camacho. Bueno, y sin duda también, dentro de esas cartas hay una carta que a mí personalmente me encanta, que es mi carta. Es decir, salgo en un juego de mesa, que es la carta que tengo con José, la carta de no solo magia, una carta de un pijo, que os voy a enseñar ahora, en la cual salimos tanto José como yo encima de Lúa. No sé si lo veis bien, se enfoco bien, se enfoco bien, ahí me veis con mis pantalones de fruta. Y nada, quería deciros eso, que es un juego que os recomiendo que lo veáis, es un juego muy didáctico, un juego histórico y un juego que aparte de divertirte con él, aprendes también mucha historia, ya no solo de Murcia, sino personajes claves de España, que aparecen en este juego por ser precisamente de Murcia. Bueno, y llegados a este punto, decidos que se acaba el vídeo y que si os ha gustado el vídeo, darle like, compartirlo y os dejaré para que podáis visitar el canal de YouTube de Rocket Lemon y veáis más cosas sobre este juego que es el Ripa Palajote. Sinceramente, es un juego súper divertido, para mí es uno de los juegos de carta más dinámicos y donde más sorpresas pueden pasar y muy loco, muy divertido, lo pasáis bien si lo compráis. Así que nada, os dejo por ahí el enlace de Rocket Lemon para que veáis su información. Y nada chicos, que hasta aquí el vídeo de hoy, que os quiero, que he vuelto, de verdad, he tenido un mes muy duro, pero he vuelto y espero traer los vídeos semanalmente, que es lo que me propongo y lo que quiero, que hay que llegar ahora a los mil, pero bueno, recordad también del sorteo, no os olvidéis de chequearme ahí y darle un like al vídeo del sorteo, para que lleguemos a los 100 likes y de los ganadores. Hasta luego, chao.